Tirol Blanco, con César Ayalbarán. Hemos logrado prácticamente aprobar los proyectos, en ese momento diría yo, en un 90%. ¿Qué tipo de proyectos? Proyectos de vías, proyectos de Wi-Fi para todos los municipios, conectividad en las instituciones educativas. Jamen, le cuento, Rizaralda va a ser el primer departamento en Colombia que va a tener conectividad al 100%. Y le estoy hablando, 100%, todas las instituciones, entre los dos proyectos, alrededor de 20 mil millones de pesos. ¿Con quién? ¿Gestionado por regalías? Gestionado con dinero de regalías, con la aprobación del señor gobernador. Sí, claro. Y con un gran ejecutor, que es el que va a ejecutar los grandes proyectos de telecomunicación a nivel nacional, ETB. Ajá. Sí, él va a ser el ejecutor. Está siendo ya el ejecutor. Claro, porque ya se aprobaron esos dos proyectos. Salieron decretos para que ellos fueran, no sé, ejecutores. Y eso es una experiencia que va a tener el departamento. ¿A partir de cuándo empieza a rodar eso? No, ya Wi-Fi, ya está, todos los municipios están conectados. Usted me dice, ¿dónde, Carlos Jairo? En las plazas municipales. Sí, entonces, donde usted llegue a cualquier municipio del departamento de sus 14 municipios, usted va a tener o tiene ya la posibilidad de conectarse gratuitamente a Wi-Fi por el sistema general de regalías y el apoyo del señor gobernador del departamento. Perfecto. ¿Quién es Carlos Jairo Bedoya, don? Bueno, Carlos Jairo Bedoya es un hombre, hijo de unos industriales de la ciudad de Pereira. Mi padre y mi madre tuvieron una empresa que tuvo una vigencia de 35 años. Inicialmente se llamaba Camisas Carbes. Carbes quiere decir Carlos Bedoya Estrada, que era el mismo nombre. Gracias a Dios que tenía mi papá y que tengo yo. Esa empresa estuvo por 35 años. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser por 8 años el gerente de producción. Yo soy tecnólogo industrial de la Universidad Tecnológica. Soy administrador de empresas y tengo una maestría en finanzas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Salgo de ahí y ya a raíz de la apertura económica, las cosas ya en la industria no se dieron muy bien. Mi padre decide cerrar la empresa y entro yo al sector público. Gracias a Dios a tener unas muy buenas oportunidades. Inicié por Induval como asesor financiero en la primera alcaldía del doctor Juan Manuel Arango. Después paso a Aguas y Aguas. Fui jefe de cartera de Aguas y Aguas. Después fui secretario de educación del doctor Juan Manuel Arango. Y posteriormente pasé a la gerencia comercial de Aguas y Aguas de Pereira. Posteriormente cuando queda el doctor Israel Alcalde, quedo como subgerente comercial de la empresa de energía. Después estuve 5 años en empresa privada porque pues ya no teníamos respaldo político. Y ya en ese momento tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser el gerente de campaña de la segunda campaña del doctor Víctor Manuel Tamayo. Posteriormente me voy a la ciudad de Tuluá. Fui gerente de la empresa CEDICAP y radiólogos en Tuluá y en Cartago. Y de ahí ya queda nuestro gobernador como gobernador, el doctor Víctor Manuel. Llega al INFIDER. Y llego al INFIDER. Año, casi dos años. Me fue excelentemente bien y ahora ya voy para un año en regalías. Él es Carlos Jairo Bedoya, su palmarés personal y político en Risaralda.